Ya está aquí, ya está aquí, ha llegado la nueva temporada a Clash of Clown, fíjate El año nuevo lunar, con 4 increíbles skins, también un nuevo paisaje La skin de la luchadora real en el pase de oro y las otras skins y el paisaje muy pronto en la tienda Mi gente, en este vídeo vamos a gastar 100 millones de recursos, es que mira que locura 52 millones de oro, 52 millones, bueno son 53 millones de oro, 53 millones de elixir y elixir oscuro ¿Has visto alguna vez esta locura? 100 millones, Dios que guapo y los vamos a gastar todos en este vídeo Empecemos por supuesto comprando el pase de oro, que incluye la skin del dragón de la luchadora real Me parece increíble por supuesto, muchísimas gracias a todos los que usáis el código ANIQUILO Recuerda escribirlo antes de comprar el pase y me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido de calidad Gratis todos los días para vosotros, sois los mejores, un abrazo Vale, pues vamos a comprar el pase y ya podremos desbloquear la luchadora real dragón La primera skin que llega de esta temporada, que faltan 3 más La skin de la reina, la skin del rey y el centinela ¡Wow! Aquí tenemos el pase de oro desbloqueado y es súper súper importante Antes de gastar todos los millones que tengas del depósito de la anterior temporada Activar algunos beneficios Porque tenemos por aquí el beneficio del 10% de entrenamiento, del 10% de investigación y el 10% de construcción El que queríamos, ahora tengo un 10% de cuento en todas las mejoras Por lo cual esos 100 millones ahora valen más Y por supuesto me llevo ya el depósito de temporada Porque fíjate que tremenda locura Cuando ya estaba terminando de llenar los almacenes A los minutos ¡Pum! Me ha salido que ya tenía el depósito de temporada recogido ¡Dios! ¡Qué guapo! Donaciones por una gema, por supuesto Y el aspecto del héroe dragón ¡La luchadora! En este vídeo también vamos a colocar el aspecto de la luchadora Y lo vamos a estrenar Es que mira que guapo está Incluido en el pase de oro Con muchísimo más beneficio Por supuesto Alguien dirá Oye Aniquilo ¿Hay algo oculto en el pase de oro? ¿Algún objeto? ¿Algún obstáculo de esta temporada? Bueno amigos Como visteis en el vídeo de ayer Llega un calendario con un nuevo evento temporal Tropas temporales El nuevo año lunar Por lo cual aquí no hay ningún objeto para nuestra aldea Ningún obstáculo Pero muy pronto en ese evento temporal lo tendremos Bien, ya activado el 10% Confirmamos que tengo el 10% Ahí está, 10% ¡Guapísimo! Vámonos al siguiente Que ya sería mejorar con los 100 millones Es que tengo 100 millones Poco se habla Por cierto, ¿alguien necesita que le dolen? Por ahora no Vale amigos Por supuesto tengo solo un constructor libre El próximo se queda en dos días Así que vamos a empezar a mejorar muros ¿Te imaginas que puedo mejorar una hilera? Cada muro cuesta ¡8 millones! ¡8 millones! ¿Qué dices loco? Dios, 8 millones A ver, le voy a dar una hilera Imposible mejorar una hilera Aquí puede ver perfectamente 10 trozos Me pedirían 80 millones de euros Vale, entonces hay que ir mejorando poco a poco Pues venga Vamos a mejorar sobre todo las esquinas Que hay esquinas que Suelen pasar las tropas hacia otras defensas ¿Vale? Porque yo sé Al rey le gustan las esquinas Así que yo recomiendo mejorar esquinas ¿Vale? Ahí estamos, perfecto Mira, ya que estamos divirtiándonos Vamos a mejorar también Algunos Con Los anillos Ya que tengo anillo de muro ¡Vamos con anillo de muro! ¡Brutal! Alguien estará pensando Anikilo, ¿dónde vas a gastar los 680.000 del exil oscuro que tienes? Pues a ver Podría mejorar el rey bárbaro Podría mejorarlo Amigos, pero es que ha empezado la liga Ha empezado la liga de guerras de clanes Y sinceramente No puedo poner ningún héroe a mejorar Tenemos que ganar estas 5 guerras Porque como febrero tiene menos días Llega también un evento tal cual Han puesto un día menos de liga de guerras de clanes ¿Vale? Solo para febrero Bueno, seguimos ¿Más millones de oro? ¿O me reservo los millones de euros para ya mejorar defensa? Venga, voy a seguir con el exil El exil sí lo puedo gastar entero Porque resulta Que aquí en el laboratorio Voy a gastar unas pócimas Porque a mí me gusta siempre empezar la temporada al máximo Ahí tenemos unas cuantas pócimas Dos pócimas son dos días de aceleración ¿Vale? En dos horas Hemos recorrido dos días Vale, vamos a seguir colocando por aquí Algunas mejoras Dios, 8 millones Qué tremenda locura 8 millones Es que tú párate a pensar Que con 8 millones Hace Hace 2 o 3 ayuntamientos Mejorábamos una torre infernal O mejorábamos incluso el ayuntamiento a un nuevo nivel Es que son muchos millones Y los trozos de muro que hay en el juego No son tonterías Te voy a enseñar todos los trozos de muro Que a mí me quedan por mejorar ¿Vale? Voy a recogerlos todos Y fíjate qué locura Me quedan 249 Solo llevo 76 Solo Estoy bastante contento No sé por qué Tengo la sensación de que Estamos mejorando muy rápido El ayuntamiento a 16 Puede que ya llegue el ayuntamiento a 17 ¿Quién sabe? ¿Te imaginas? Vale Vamos a atacar El primer ataque de la temporada Con la luchadora real Dragón Por supuesto Voy a encontrar un botinazo Y espérate que estoy pensando ¿Y si le metemos gemillas a mi centinela? ¿Cuántas gemas pide? ¿Cuántas gemas pide el centinela? 400 Mañana 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 ¿Vale? 400 gemas Por supuesto Voy a esperar el día de preparación De la liga de guerras de clanes Y voy a esperar luego Cuando estemos en guerra Unas 20 horas Atacaré de los últimos Y me ahorraré las 400 gemas No pienso levantar al centinela Con 400 gemas Con 400 gemas Ya sabéis que yo recomiendo Una cosita en el mercadez Te la explico Después de este Botinazo Que acaba de salir El primero de la temporada Bueno Tal y como veis Tiene 12.000 de elixir negro Que van a ir Al Olimpo Al Olimpo De De Desaparecidos Desvanecidos Literalmente Eliminados ¡Eh! Tengo muchos magos Ha pasado algo Ha pasado algo en mi ejército Normalmente tengo 10 druidas Eso tiene que ver con El ataque que he hecho Antes de que terminara La temporada anterior Y se me ha bugueado esto Bueno se me ha bugueado Que me ha puesto otras tropillas Vale Voy a limpiar Voy a limpiar esta zona Ahí van las sanadoras Y Un poquito de Queen Wall Un funnel por aquí Me gusta ¡Eh! Como me está disparando No habíamos destruido La torre de arquera F en el chat Vale Como tengo un magro Lo pongo ahí Vale Hay que estar atentos Izquierda Derecha El monolito está aquí Vale Perfecto Pues entonces Atacamos por aquí Rey Magos desde atrás Perfecto Ahí tenemos la primera rabia Habilidad de la reina Podría haberle puesto otra cosa a la reina Pero bueno Ya creo que haremos lanzar la habilidad Estamos en el centro Perfectísimo Luchadora Me gustaría aquí Vale Otra rabia en el centro Cae una Bueno Un hechizo de invisibilidad Congelación arriba Vale Estamos bastante bien Me gusta como Como evoluciona el ataque Luchadora habilidad Estamos en el centro de nuevo Una rabia Veneno para la reina Que he visto que se está moviendo Aprovecho la curación En cuanto salga El castillo del clan Que va a ser ya Porque no va a llegar a tiempo La reina abajo Bastante bien Curación Explota una bomba Ahí tenemos la curación Perfecto La luchadora real cayó Tengo Ocho magos aún Vale El rey ¡Bum! Rey bárbaro Contra reina arquera 93 Collejón Que la manda a la casa Venga Perfecto Tenemos la reina Que está tanqueando Una ballesta O sea GG por la reina Tengo 5 magos Que ya los voy a colocar Por aquí detrás No me queda ningún No Perfecto Pues Hay una rabia aquí Esto ha sido un 100% brutal He puesto la rabia Sobre todo Para que la reina Sea curada Pero es que me he dado cuenta Que yo lo que quería Era curar al rey Pero bueno No pasa nada Ha sido un 100% espectacular Suelta al último mago Vale Os voy a enseñar El tema del mercadez Que es donde yo gasto las gemas Cada semana Es muy importante Lo que os voy a enseñar ¿Vale? Aquí tenemos un 100% Todavía no ha terminado el vídeo Porque tenemos que gastar Más millones de oro Y de elixir Todavía no hemos gastado Los 100 millones Tengo arriba 21 Bien Voy a pedir tropas Os voy a enseñar Lo que normalmente yo hago Con las gemas Cada semana Esto Hago con las gemas ¿Veis? ¿Veis esta oferta Que pone minerales estelares? Sale una vez a la semana 15 minerales Es una locura Si te va bien En una guerra Puedes ganar 4 o 10 Dependiendo de a qué ayuntamiento ataques Estos 15 minerales Te ayudan a seguir evolucionando A mucha velocidad Tus Equipos heroicos Épicos Ahora mismo solo tenemos uno Pero parece ser que va a llegar este mes otro Por lo cual Para mejorar el guantelete Me pide 120 estelares Mineral estelar 120 Si a la semana solo puedo conseguir 15 en el mercader Y luego solo puedo conseguir unos De 5 Bueno De 4 a 10 En guerra Dependiendo de si la gano O la pierdo Que estamos hablando de a la semana Como mucho Puedo ganar unos 40-50 Comprando y gastando gemas Incluso Ponte entonces en la situación Cuando llegaría a tener Todos los Minerales estelares Suficientes Para mejorar Una habilidad Al máximo ¡Wow! Y cuando tengamos 2 Pues Nos vamos a tirar un año Por cierto ¿Os acordáis de esta concha Que hay aquí? Va con el paisaje marino Que acabáis de ver Que simplemente entrando Al desafío que tenéis ¿Vale? Que es el desafío del año lunar Veis el paisaje marino Por supuesto este desafío Ya os he subido un vídeo Increíble Con la mejor estrategia Para conseguirlo Se ven Las skins dragón Mira la reina Que guapa Mira la luchadora Es que la reina Es increíble Bueno La reina será Una skin legendaria Que costará 12 euros Y aquí tenemos Al rey dragón Que parece que va volando Va volando Y luego tenemos Al rey Y luego tenemos Al centinela dragón Dios que chulo Es increíble Y bueno Luego también hay Bastantes cosas por aquí Por supuesto es Submarino Bajo el mar Me gusta bastante Está guay Hay un montón de oro aquí Lo típico de los duendes Está guay Por aquí está la concha ¿Vale? Si veis aquí hay una concha Que parece que hay Un huevo frito dentro Pero no Es una perla Y aquí hay una choza Del constructor Tenemos aquí Como unas cúpulas Que están disfrutando Mira este Lamiendo el cristal Y ya tenemos Por aquí otro botinazo En cuanto terminemos Voy a gastar ya Todo el oro Y el elixir Que me quede Porque además Tengo una sorpresita Guardada En la tesorería Let's go Vale Mortero 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 Cañón 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 Mortero Uh el monolito Pero el monolito Me llega ¿Vale? Hay que atacar Hay que atacar Hay que atacar Desde aquí Hay que atacar desde aquí Perfecto El monolito Es un poco pesado ¿Vale? Habría que Empezar a atacar Izquierda a derecha El centinela Está lejillo Vale Pues venga Se pondría Esto aquí rápido Hechizo esquelético Reina rey Perfecto Cuatro sanadoras Ejercito es diferente Al de antes Rabia a rabia O sea La estrategia Porque cada ataque Significa Y cada aldea Para poder entrarle Son diferentes Ahí tenemos Una congelación buena Aquí tenemos Otra congelación buena Se salen ya De la rabia Otra rabia por aquí Arriba Geniales Perfecto Otra rabia también aquí Veo el rey y la reina Juntos El rey y la reina Juntos Se van a llevar Un veneno ¿Vale? Porque si no Atacan demasiado fuerte Dragones por fuera Magos por fuera Perdón Dragones digo yo ¡Ja! ¿Te imaginas tener dragones? ¡Sería increíble! La tropa Filtrada Pronto la descubriremos Vale Tengo Tengo en el centro Vale Están pegándole a mi rey Desde atrás ¿Vale? Es peligroso Se lleva esto Ahí está el rey Bien 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 Ha salido el castillo El clan Necesito ya Una curación Atrás Magos Limpiazona Reina Se le activó Solo la habilidad Claro Demasiada Demasiada mugre El rey ¡Uh! La luchadora Como mola tío Le voy a dar la habilidad ¡Lanza el escudo! Madre mía El escudo acuático Reina cae Rey va por fuera Amigo El ayuntamiento Aunque bueno Tampoco me va Muy de madre Tumbar el ayuntamiento Yo lo que quiero es Elixir y oro Y por cierto Me acabo de dar cuenta Si robo todo el oro Que tienen las minas No puedo almacenarlo O sea Tengo menos sitio Del oro que tienen Vamos a ver Ahí está Todas las minas Tienen 300.000 de oro ¿Vale? Madre mía Como dispara la torre múltiple Esto es lo que os enseñé Ayer en el desafío La torre múltiple De arqueras Que son dos torres De arqueras Fusionadas Para que ocurra Lo que estáis viendo Es una tremenda locura ¿Eh? Mete demasiado Vale Hemos llegado aquí Tengo de espacio 750.000 Vale Lo que queda es En el ayuntamiento ¡Ja! Bueno Pues ahí lo tenéis El ayuntamiento En el centro Que lo tiene bastante chulo Muy guay Decorado Muy guay Y al final Sí que volvemos A tener El almacén De oro Repleto Lo hemos reventado 22.750.000 Que muy pronto Ya tendremos Más espacio Porque ya le queda poco A mi A mi almacén de oro Y ya tendríamos 23.000.000 Si no estoy mal Espérate 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 Sí, sí Aquí está el almacén De oro Tendríamos 23.000.000 Bien Mi gente Vamos con ello A gastar un poquito De oro Para poder recoger El que tengo En la tesorería Pedimos tropas La tesorería Fijaros que tengo Muchísimo oro Y muchísimo elixir Voy a volver a gastar Elixir Madre mía ¿Cuántos muros Hemos mejorado hoy? Escríbanlo en los comentarios Y ahora por aquí Un poco más de oro Pero si mejor Me quedaría con 12.000.000 Con 12.000.000 puedo hacer algo Bastantes cosas Con 12.000.000 Vale, me sirve Pongo aquí otro muro Unos 12.000.000 me he quedado Y ahora con 12.000.000 puedo mejorar Un conjunto de explosivos ¡Me sirve! Al final hemos gastado en este vídeo Más de 115.000.000 De recursos Sinceramente espero que lo hayas disfrutado También hemos comprado El pase de oro Muchas gracias Si tú lo haces también Con mi código De verdad Un abrazo para ti Un abrazo para tu gente Y suscríbete Aquí te dejo el desafío El primero que llega De este mes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!